El presidente de la Comisión Organizadora, doctor Jorge B. Alvarado, apertura el trabajo de socialización del Reglamento General de Interculturalidad y Modelo Educativo, el mismo que será consolidado para presentar en el quinto encuentro de Universidades Interculturales del Perú, a realizarse en la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Reguía de Bagua, Departamento de Amazonas. Es bueno saber que las realidades de las cuatro universidades interculturales en el Perú son similares por la población de atención, sus serias limitaciones de atención a los estudiantes de pueblos originarios, las desigualdades, discriminación, exclusión, género y ante la crisis sistémica en educación, cuyas características que nos interesa atender a través de normativas que coadyuven a su atención con pertenencia cultural y lingüística. Sus objetivos, acciones y actividades a realizar serán insumos para proponer lineamientos de política de gestión pública en educación superior. Asimismo, el Plan de Trabajo de Socialización del Reglamento General de Interculturalidad y Modelo Educativo tiene como finalidad obtener insumos para el quinto encuentro de Universidades Interculturales del Perú, con la participación de la sociedad civil, las organizaciones indígenas, entre otras instituciones afines, iniciar con la propuesta de ley universitaria, elaborar los planes curriculares, validar el reglamento de interculturalidad y legitimar el modelo educativo de la UNIA. Estuvieron presentes en este importante evento que se realizó en el SIA UNIA el doctor Carlos Rosales Añorga, vicepresidente de investigación, la doctora Wendy Bada Laura, coordinadora de la Facultad de Educación Intercultural y Humanidades, la doctora Aida Ábalos Díaz, coordinadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales, el doctor Wilmer Ortega Chávez, docentes UNIA, el profesor Elis Sánchez de la Oficina de Cooperación Institucional, así como docentes UNIA, consejeros regionales, representantes de organizaciones indígenas y diversos representantes de la sociedad civil. La UNIA ahorita ha hecho una convocatoria a la sociedad civil, a las organizaciones de los pueblos originarios, con el fin de discutir dos temas importantes que la UNIA tiene que solucionar rápidamente, que es el tema del modelo educativo, que es fundamental para desarrollar nuestra nueva currícula, la actualización de nuestra currícula, que felizmente ya luego de un trabajo arrosal, se ha logrado ya aprobar en el consejo universitario y que hoy tenemos exponiendo a las organizaciones para que hagan su aporte en este modelo educativo. Y el otro tema es cómo las universidades interculturales pueden cumplir mejor su función, tanto desde el punto de vista académico como de investigación, debido a que como universidades interculturales no tenemos ningún tema que pueda favorecernos con respecto a las otras universidades, ¿no? Porque la ley 3220 en ninguno de esos artículos da algo especial para las universidades interculturales. Y hay varios puntos que nosotros estamos conversando, como es el tema de la incorporación de los sabios a la academia, ¿no? Sabios son aquellos pueblos originarios que tienen personas que conocen temas principalmente de saberes ancestrales que deben de ser incorporados a la academia. El otro punto es cómo incorporar en una mayor cantidad a todos los jóvenes de los pueblos originarios. Nosotros tenemos en la Amazonía 48 pueblos originarios y solo tenemos actualmente en nuestra universidad algo de 27. Y sabemos que una de las formas de salvar la extinción de nuestros pueblos originarios, de nuestras lenguas, de nuestra diversidad cultural, es a través de la educación. Entonces, esos puntos no están considerados en la ley y por lo tanto queremos tener algún articulado que nos pueda fortalecer para poder desarrollar estos aspectos que tienen que ver mucho con el desarrollo sostenido. Acuñatán, yo agradecida con las organizaciones indígenas y con la sociedad civil porque hoy ha marcado un mito histórico. La universidad ha consultado a la sociedad civil, a las organizaciones indígenas de cómo es el modelo educativo que quisiera que se implemente nuestra universidad. Ahora que sabemos su punto de vista de las cuatro meses de trabajo, podemos decir que esta universidad y las demás universidades interculturales necesitan un proyecto de ley que ayude a implementar y a mejorar el servicio educativo. Bueno, nosotros estamos contentos porque sabemos muy bien qué es lo que piensan y dónde debemos que regular las decisiones políticas para el bien de nuestra comunidad universitaria. Una de las finalidades de esta socialización es justamente llevar la voz de nuestra sociedad civil, llevar la voz de nuestras organizaciones en un evento tan importante. Ahora estamos seguros por dónde vamos, a dónde vamos y por quiénes vamos. Son nuestros pueblos originarios, nuestros estudiantes que han sido olvidados, nuestros pueblos originarios que con justo derecho de reivindicación a una educación de calidad, ahora necesitamos promover estándares de calidad para universidades interculturales, ley universitaria que responda a las pueblos originarios. Entonces estamos hablando de políticas educativas que vayan con inclusión, con equidad de género. Y bueno, un día, vamos por más.